El día de hoy probaremos los trucos más peligrosos de TikTok Entraremos al arsenal de armas sin la llave con el portal de la tienda Y también probaremos el truco que nos permite conseguir todos los trajes gratis de una manera muy extraña Quédense hasta el final y todo el mundo deje su like y suscríbanse Y así comprobaremos si todo esto funciona y ustedes también lo pueden intentar Ok chicos, ya nos encontramos en el primer truco Miren lo que hace este chico A ver, va a poner una... ¡Ojo! Puso esa cosa que teletransporta y luego se va a teletransportar ¡Oye! ¿Qué está haciendo? A ver, apagó el internet y no me digas que aparece adentro ¡Hola, bestia loco! ¿Y esto? Miren, pero ¿y cómo le va a hacer para salir chicos? ¡Bestia loco! No me la creo, se puede hacer eso en realidad Bueno pues, pongámoslo a prueba Vale chicos, lo primero que tengo que hacer es meterme en mi cuenta Y voy a poner aquí, y voy a ponerme la tarjeta chicos Para poder comprar la cosa que te teletransporta Bueno, lo que me estoy dando cuenta es que la gente me va a estar siguiendo chicos Es muy complicado hacer estas cosas con el traje criminal en mi cuenta Porque toda la gente en el lobby, esto es lo que pasa Y seguramente van a estar siguiendo Y ojalá que no pase eso, porque yo quiero intentar en realidad este truquito Quiero ver si funciona Vale mis crex, he caído en Bimasacti porque necesito conseguir monedas Así que bueno, vamos a ver cuántas monedas me cuesta loco esto 1.200 monedas Ok, voy a tener que matar gente O conseguir monedas nada más así agarrándolas del suelo A ver, hay uno Piso, muy bien Lo mandamos a ese compa Y voy a seguir loco que mi objetivo aquí nada más es conseguir monedas chicos Medio segundo después Uy, acabo de ver a una persona por allá Vamos, la tumbamos Seguramente se quedó sin internet Pero bueno, ya tengo mis 1.200 monedas Y me voy a intentar el truco bro Ok, me estoy dirigiendo donde se encuentra el arsenal de armas chicos Ya acabamos de llegar Ahora sí Se viene el momento Voy alistando mi tienda portátil Porque la vamos a usar Solamente tiene que funcionar con esto Espero que no llegue gente y que no me arruine el video chicos A ver, vamos a poner esto por aquí Y vamos a sacar Y la vamos a colocar tal como en el video Bien adentro Ahí Hola bestia, muy bien A ver, por el momento ando todo bien loco Me voy a parar Y tengo que desactivar el internet Apenas me entra al otro lado Así que tengo que ser súper rápido A ver, voy a poner el modo avión Y para eso Control Shift más H Ok, Control Shift más H Bueno, en mi caso porque soy de PC Le doy y desactivo Hola bestia Vieron, me mandó al otro lado A ver, seguramente ya arreglaron el bug Yo lo estoy creyendo gente Yo creo que ya no funciona A ver, vamos a activar el internet A ver qué pasa Ok Activé el internet Perfecto, vamos a intentarlo nuevamente A ver, me tiene que salir Me tiene que salir Me teletraporto y modo avión No, no Ya confirmamos que no funciona gente Confirmamos que este bug fue reparado la verdad Porque matemáticamente todo está bien chicos No fallé ni siquiera ni un centímetro más allá Ni más acá Así que bueno Este bug ya está reparado y no se puede hacer en el 2024 Ok chicos, vemos que se encuentra en Bermuda Ok, en la casa de la L Perfecto A ver, vamos a ver qué hace este compa A ver, puso una mina en el medio Perfecto Luego, uy Me encuentro en el avión Y vamos a ver si funciona este truquito Porque se ve bueno Es un truquito como básico pero interesante Así que a ver Voy a marcar en el mapa Dónde era Y lo más difícil va a ser encontrar La mina Porque esto se puede hacer con mina Así que bueno Vamos a ver si tengo suerte Y la encuentro súper rápido Espero que sí Porque siempre lo que busco Oye hermano Se me hace muy difícil encontrarlo en la partida Chicos A ver, aquí me encuentro en una casa Perfecto Voy a buscar la mina Nada más es lo que estoy buscando en este momento Unos momentos después Vale chicos Una de las alternativas puede ser Que aquí puede haber una mina Vamos a ver si en la tienda hay mina No, no me digas que no hay No puede ser loco Voy a tener que seguir looteando chicos A ver si tengo suerte Perfecto A ver que tengo Uy la mina Perfecto Uy hermano, buenísima A ver, ya tengo la mina chicos Me voy a dirigir a la casa Donde vamos a hacer el truquito Y atentos eh Ok mis cracks Acabo de llegar a la casa Uy hermano A ver, vamos a poner Vamos a poner a prueba el truquito chicos A ver, voy a ponerlo por aquí En medio de la puerta eh A ver Perfecto, puse varias A ver Lo vamos a hacer muy bien eh A ver Con calma crack Tipo por ahí Perfecto Vale Voy a lanzarme del otro lado Ok Vamos a ver si nos Si nos baja vida chicos Ah, pero mira Como soy yo A mi me alumbra Pero si el enemigo viene No le va a alumbrar nada loco El enemigo pues no va a saber Que dice la mina Perfecto Vamos a hacer Me mató de un solo Ah, si es cierto Puse varias loco No Está buenísimo el truco chicos Bueno Este truco está completamente aprobado Y es que funciona a la perfección Ok mis cracks Vamos a ver el siguiente truco Que hace A ver Va a comprar una mini torre Perfecto Luego Luego la pone ahí Y al parecer Ujo Salió corriendo el enemigo Que Lo mató tan rápido Pero según yo La torreta No está en clasificatoria O en Battle Royale chicos Hasta donde me acuerde Creo que estaba nada más En salas privadas Pero bueno Vamos a ver si esto es verdad gente Perfecto Vamos a Battle Royale Y le doy en iniciar chicos Vale Perfecto Ya estamos cayendo Y de una me tiré chicos De hecho vamos a ir a Catulistigua Uy al parecer va a estar muy difícil Porque hay mucha gente Pero no importa loco Tengo que comprar la torreta Pero para eso voy a tener que conseguir monedas chicos Así que bueno Igual aquí hay muchas monedas Voy a ver si las puedo conseguir rápido Para poner a prueba esa torreta loco Uy vamos A ver si puedo comprarlo bro Como Como que No lo veo No está la torre chicos Ya Este truco Ya no vale gente Al parecer Lo quitaron en la nueva actualización O no sé si alguien sabe Ponganme en los comentarios Que voy a estar Leyendo los días más tarde Ok chicos Tenemos el siguiente truco Y al parecer Otra vez En esta misma casa Perfecto A ver Mira que está haciendo A ver Está poniendo La moto Perfecto Luego le elimina la moto Ahí eliminó Un enemigo también A ver Eliminó la moto La destruyó completamente Y no puede Y no puede subir ¿Qué? No A ver ¿Será cierto eso gente? No es que no sé loco Según yo si se podía subir todavía Ok chicos Nada más Debo buscar una moto Para poder hacer El truquito gente Y no sé Cuánto me vaya a costar Bueno Por aquí debe haber una Que otra Seis hojas y media después Ok chicos Vamos a ver Qué tan cierto Es este truco A ver Nos tenemos que subir por aquí A ver Uy es que soy muy malo A ver Vamos Vamos Si, si, si Si puedo Si puedo Bien Ahora vamos a hacer lo siguiente Voy a irme de retro A ver Perfecto Uf Perfectísimo Loco A ver Bien pegadito No Se salió un poquito Parece A ver Ahí Perfecto Loco Vale Ahora voy a eliminar La moto Voy a destruirla Completamente Destruyete Perfecto Y vamos a ver si Vamos a ver si podemos Seguir entrando A ver Oh No Qué pasó Qué pasó Loco A ver Ah No puedo Solo puedo salir Y no puedo entrar A ver Mira no puedo No puedo entrar Definitivo Hola Viste loco No puedo entrar Vale De esa manera Pero no se puede subir ya Pero yo creo que existe otra manera Chicos Si alguien Se quiere pasar De listo Poniendo una moto ahí Para que nadie suba Bueno Les voy a mostrar que existe Una estrategia Como para poder eliminar A esa persona Y es que si tal vez Creen que no se puede matar A la persona campera Obviamente que Desde acá Si le vamos a poder dar Chicos A ver Mira de aquí Le podemos apuntar En la cabeza Y todo Y lo derrotamos Muy fácil también Al menos que ponga Paredes Igualmente Ahí le empezamos Le empezamos a tirar Uy Cayó un hidro Ahí de arriba Empezamos a tirar Granadas Y todo eso Y lo eliminamos Igualmente Así que No tiene escapatoria Chicos Así que este truco Es verdadero Pero igual existen Otras alternativas Como para eliminar A esa persona Ok mi crees Vamos con el siguiente truco A ver que hace este A ver Está en Vale Va a poner una pared En las carpas esas Y luego Oh Yo ya hice uno Parecido a este En el anterior video Loco A ver Pone el mensaje Y suscribirse Así que suscríbanse Que ahorita mismo Todo el mundo Que esté viendo este video Y vamos a ver Si en realidad Se puede tirar Las granadas Por debajo Chicos Uy Loco Si se puede Loco Se estaría buenísimo Vale chicos Vamos a ver Que onda con este truco Ya me encuentro por aquí Y voy a Uy ya tengo granadas Perfecto Ojo Más granaditas Y ya esta pared Tengo bro Vamos directamente Al grano chicos No me costó conseguir granada Porque mejor creé una sala Y dije No voy a andar batallando En buscar granadas Y eso Y entonces loco Vamos a poner la pared Y ojo Vamos a ver Vamos a poder meter la pared Por aquí en medio No No Como que no se puede A ver A ver Tranquilos Todavía tenemos que intentarlo bien Tenemos más intentos A ver Por ahí Ya Lo hice bien Lo hice bien Voy a tirar un millón Voy a tirar un millón Voy a tirar un millón Y vamos a ver del otro lado Miren Ojo Funciona a perfección Este truco Loco No Es que no sabía Que también se podía hacer Aquí en esta tienda Que todo el mundo se mete Y se pone a campear Loco Está buenísimo Para matar a los camperos Que se meten ahí Al final de zona Bro Cuando ya A veces la zona cierra En esta parte del mapa Estaría buenísimo este truquito No Es que es muy fácil Loco Ya le agarré Es justo Justo debajito De la carpa En el espacio en blanco Justo ahí A ver Ahí me fui muy arriba Pero no se pudo Y No Está buenísimo A ver Voy a hacer lo siguiente Me voy a eliminar A ver si funciona Para que vean que el daño Y todo funciona A ver Tiro una Tiro otra Y me meto Ojo Funciona perfecto Me quedé a 29 de vida Pero obviamente Porque tengo Le puse vida A 500 Entonces hermano A la vez Está buenísimo A ver Vamos 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 a ver Vamos a ver Vamos a ver No Increíble Así que bueno chicos Este truco está probado Y vamos por el siguiente Ok mis crex El siguiente truco Nos dice que podemos usar Cualquier tipo de ropa Absolutamente gratis Que exista en el juego Ya sea el Sakura El Hip Hop El Pase Reyes El Destructor Cualquiera Vamos a ver el video Porque la verdad Que esto es muy loco A ver Y a enseñar el nuevo bug De la ropa Lo único que tienes que hacer Son estos pasos Ok Lo primero es apagar el internet Antes de entrar al lobby Ok apago el internet Mano les tiene que salir esto O si no te aparece el personaje Es porque vas bien Mano le das en el inventario Y te sales nuevamente Le doy en el inventario Y me salgo nuevamente Mano ahora vuelves a prender el internet Prendo el internet Te metes a inventario mano Y si te sale el personaje de Adam Van bien Mano ahora te metes Donde están las camisas Y escoges cualquiera Vale Importante si te sale esto Vas super bien Ahora te metes a un lobo solitario Ok Un lobo solitario Mano te sales rápido De lobo solitario Y si te sale este vale Vas mega bien Ahora te metes en la tabla De posiciones Y le das donde están Los globales Mano Yo escogí este hip hop Se salen y miren Mano yo no creía Pero es 100% real Ojo Ojo Se puso la ropa del hip hop Chicos No Y será que si se mete una partida Se irá con la misma ropa No pero igual Así no salga Igualmente Lo puedes ver en el lobby Y puedes sacar video Y puedes hacer lo que sea Emotes y todo A la vez Está muy bueno Este bug chicos Pero bueno Vamos a probarlo A ver si todavía sigue activo O si ya lo Ya lo arreglaron En la nueva actualización No lo sé chicos Vamos a ver Vale chicos En primer lugar Tengo que poner Tengo que apagar mi internet Yo lo voy a poner en modo avión Y voy a abrir el free Perfecto Vamos a ver que pasa chicos A ver que pasa loco A ver Vale Me está bien Aquí me tiene que salir así Se supone que me tiene que salir Después de esto el lobby No al parecer no va a pasar nada Voy a prender el internet Y tengo que aparecer en el lobby chicos Ah ok Aquí era recién A ver Vamos a darle ok A ver Vamos a darle Vamos a darle A ver si nos entra Ok No no quiere entrar eh Patricio no funciona Perfecto Entramos chicos eh Entramos problemas de red Me pone A ver Vamos a ver Dice que luego me ponga el inventario Perfecto Mira Tiene que salir el inventario Luego el inventario Prendo el internet A ver A ver que se supone Que tiene que pasar ahora Ok Vale Ahora me voy a meter A un globo solitario chicos Y me salgo muy rápido A ver Vamos Vamos a ver si funciona Perfecto Estoy en el globo solitario Voy a comprar un arma Perfecto Se muere Y me salgo chicos Ok Y ahora me voy a ir Al rango Perfecto Busco los top 1 global Perfecto Y voy a visitar Algunos de estos Para robarme su ropa A ver Uy Esta tiene el hip hop Perfecto Tiene unos pantalones En el galip blancos A ver Aquí tengo que salir Al lobby Y se supone Que yo ya debo tener su ropa A ver Vamos a ver si funciona chicos A ver Salgamos 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 Que No funciona loco No Este bug no funciona Te prometo que hice todos los pasos bien chicos Pero Obviamente que Seguramente lo repararon Ya no se puede usar este bug Pero bueno chicos Ponganme en los comentarios Si ustedes llegaron a usar este bug Que es una locura La verdad El que lo aprovechó Lo aprovechó muy bien Y creo que lo disfrutó bastante Terminamos de confirmar Que el bug Ya no funciona Así que no olviden Dejar su like Y suscribirse al canal Para más videos Chau 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 Gracias por ver el video.